Hola chicos, ¿habéis visto alguna vez a más de 70 tiburones devorando una ballena muerta? Pues aquí lo tenéis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en este caso, el video además que está muy bien grabado desde el aire con este drone, me ha encantado. Y por eso lo quería traer. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.